Esto es Plan 24-7, acciones efectivas para la seguridad de nuestra capital. En el mes de junio, la Policía Metropolitana, en trabajo articulado con la Alcaldía Mayor de Tunja, logró importantes resultados tales como la incautación de más de 200 dosis de marihuana, la incautación de 14.500 kilogramos de óxido de calcio transportados en empaques de lona, al igual que 10 bolsas de cocaína, la incautación de 160 botellas de licor de diferentes marcas, avaluada en 22.820.000 pesos. Adicionalmente, dio capturas importantes en comportamientos como violencia intrafamiliar, hurto, tráfico y venta de estupefacientes. Y logró de manera satisfactoria la desarticulación de la banda criminal denominada La Frontera, donde se dio la captura de 10 personas entre venezolanos y colombianos, que tenían más de 5 antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes. La Administración Municipal responde inquietudes ciudadanas. ¿Qué pasó con el caso de seguridad de la Plaza de Mercado del Sur? La Administración Municipal de Tunja, la capital que nos une, liderada por el doctor Luis Alejandro Cune M. González, ha venido realizando en la Plaza de Mercado del Sur, en procura de la seguridad de comerciantes y usuarios, diferentes actividades, no solamente desde que se conocieron los lamentables hechos en donde una persona pierde la vida, sino con anterioridad. Acciones a través del Grupo de Carabineros de la Policía para asegurar que el mercado de ganado se dé de manera interna, igualmente operativos para erradicar el trabajo infantil, lo que tiene que ver también con solicitud de antecedentes y verificación de estatus migratorio de las personas que se encuentran laborando ahí que vienen de otros países. Igualmente, junto con Policía, con Fiscalía, se vienen adelantando los trabajos respectivos en materia de investigación para dar cuenta y resultados efectivos a la ciudadanía sobre el esclarecimiento de estos hechos que se presentaron en la Plaza de Mercado del Sur y mitigar cualquier otra acción que se pueda presentar derivada del consumo, tráfico y porte de estupefacientes. Hemos incautado también armas de fuego a través de las requisas que se vienen realizando y se ha fortalecido el pie de fuerza al interior de la Plaza de Mercado con más de ocho policiales que vienen haciendo seguimiento, además de personal civil, que también está haciendo la verificación de diferentes actividades que se presentan en el Complejo de Mercado del Sur. Estamos a tu disposición para atender tus solicitudes y denuncias. Recuerda que cada sector tiene un cuadrante asignado para estar más cerca de ti. Si haces parte de los siguientes barrios, puedes dirigirte al cuadrante número 9 y llamar al número que aparece en pantalla o a la línea 123 para atención y emergencia. Déjanos en los comentarios tus temas de interés sobre seguridad. Nos vemos en el Plan 24-7, mejor seguridad para una nueva capital. Tunja, la capital que nos une.